La mesa contará con el apoyo de la Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género en el marco de la política pública y las acciones propias que la representatividad de las mujeres en esa oportunidad de indígenas del municipio requieren desarrollar en cada uno de sus territorios. La mesa ahorita, una vez instalada, tiene que hacer su plan de acción para activar los programas y proyectos que tenemos dentro de la Secretaría, pero también dentro de la Alcaldía. Los principales son el empoderamiento económico, las ciudades seguras en la prevención de violencias contra las mujeres y también toda la parte de formalización en liderazgos para que las mujeres indígenas tengan esa opción de participar en los diferentes, tanto en juntas de acción comunal, en cabildos, en el consejo, también fortalecerlas y formarlas para que ellas puedan ser de las instancias de participación a nivel tanto municipal, departamental. El proceso permite la apropiación, ejecución y fortalecimiento de ideas, programas y proyectos guiados por las formas de vida de cada una de las comunidades indígenas que tienen asiento en el municipio y que son lideradas por mujeres. Las mujeres, digamos, somos las partes fundamentales también para nuestros territorios porque queremos que todos los proyectos, los proyectos de cultura, sostenibles, también proyectos que se vienen en camino con respecto a la protección del territorio, la protección de la madre tierra, de la naturaleza, para poder también nosotros contribuir a salvaguardar estos espacios. Bueno, para nosotros, las mujeres del pueblo Quillacinga, es importante estos espacios para que nos ayuden a fortalecer todo lo que es los usos, las costumbres, la cultura, para que nos ayuden con proyectos del tejido, de la chagra, proyectos culturales también, especialmente en base a las mujeres indígenas que tenemos. Gracias.